entonces la iniciación para tal como digámoslo hacer una conducción en horroa si muy importante obviamente es tomar una buena posición en el vehículo entonces montate en tu moto listo muchachos entonces como toda la mayoría tiene expuls muy contable que viene de pronto en otra motocicleta entonces acá tenemos a nuestro maniquí entonces una de las buenas posiciones para una conducción sí porque yo sé que muchos se cansan de los brazos es que realmente el vehículo no se maneja con los brazos el vehículo se maneja directamente con las piernas entonces qué es lo que debemos hacer en una conducción en horroa apretar muy bien el vehículo con las piernas si en este caso serían las rodillas la posición de los pies si lo que es esta parte del pie debe ir más o menos en esta posición lo voy a hacer para los dos lados para que todos vean entonces muchos se acostumbran a colocar que el pie aquí el pie acá que porque me queda más y para los cambios no realmente la posición de un pie más en esta parte porque porque yo necesito parece que cuando yo haga pase por una parte de obstáculos en la cual la moto se mueve que yo no me revuelte cual va a ser el amortiguador como tal de mi cuerpo va a ser el pie el pie lo que va a hacer es esto de extensión ese por favor si esto lo que él está intencionado y lo voy manejando listo ayudarnos con el tema de la amortiguación del cuerpo lo mismo el pie en la parte de acá si como nuestros vehículos no son los vehículos directamente digamos tipo en duro cross que son con chasis liso como pueden ver en esta parte de acá nuestros vehículos a quien se le ha enredado la bota en la parte de acá ya hubo uno quien más varios listo entonces en nuestros vehículos yo lo que con las piernas pero lo que vamos a utilizar es esta parte porque si usted pega muy duro esto de acá al momento en el que tengas que adelantar el pie por una frenada te vas a enredar si la posición de los pies siempre esto ir hacia adentro ya cuando vamos a hacer una frenada hágala como si se fuera a frenar adelantamos frenamos soltamos sí porque porque como tal uno hay veces sin querer queriéndolo ya está frenando el vehículo entonces va a generar un desgastecillo de pastillas puede que nos quede muy frenos y muchas cosas así exactamente usted lo ha dicho obviamente eso depende también muy claro pastillas que manejemos en nuestros vehículos y líquido que manejemos nuestros vehículos que muchas veces por economizar le echamos un líquido barato y créame que el líquido es lo que hace la fuerza realmente para la frenada listo entonces en esta parte de acá cuando ya nosotros nos vamos a parar de pie párate por favor yo te tengo el vehículo muchos se echan o hacia adelante o a una posición digamos en la cual yo me pueda caer esto porque no tiene casco siéntese coja la moto como si fueran manejando duro listo entonces lo que debemos hacer cuando nos vamos a parar que pena ahí lo que debemos hacer es esto para la cintura es esto si no pararnos así no esta es la posición que los brazos siempre vayan así siéntese por favor entonces el mentón va alineado siempre con el manurio correcto esa es la posición algo muy importante la posición del manurio si influye porque muchas digamos a no es que yo conduzco mucho turen entonces yo quiero un manurio más ancho más cosas que pasa el momento de la conducción de roa el manurio la distancia la posición influye mucho eso obviamente es como usted ya como de porque eso sí ya va muy variable cuando llevamos los brazos así tensión ese si usted lo coge una piedra y le hace esto usted ya lo extensiona si el ahí está tensionado porque obviamente está pero uno realmente no va preparado por una piedra y más iba rápido si entonces a usted la moto le hace esto y puede que se caiga muy fácilmente tome la posición brazos si entonces si yo le hago esto si está tensión obviamente la moto va a ser mucho más difícil porque vamos a tener un control super importante para girar una moto si la posición de los brazos influye mucho si yo tengo el codo estirado tire los brazos como si usted normal tire esto es lo que va a pasar mire su codo se está cerrando hacia su cuerpo usted se está limitando hacia la curva si yo tomo una posición de brazos así es lo que va a hacer es sacar el codo hacia afuera si el codo no debe pegárselo al cuerpo el codo debe salir en caso de que lo hagamos la posición del pie para un paso de curva o un peralte realmente acá no tenemos peraltes porque incluso esta pista pues es nueva para lo que no sepan que es un peralte es un paso de curvo en pista ya creada entonces la posición del pie influye mucho ya les vamos a ustedes primero acá el pie no se saca así ¿si? ¿por qué? porque si usted se va a caer cuando usted mande el pie como la moto si o si va andando y usted a una velocidad cuando usted ya mande el pie usted lo alcanzó a poner pero su pie ya hizo esto con la moto y ahí es donde nos generamos una caída usted tiene que aproximarse mucho más a la curva incluso yo soy uno no sé aquí porque yo tengo peralte pero en peralte incluso yo posiciono el pie en la defensa ¿si? cuando yo siento que la moto se me va a ir yo lo que hago es esto cuando yo la hago rápido estoy tomando desde mucho más atrás y me estoy ayudando a que la moto no me coja la ventaja total listo para los que no vieron por este lado el pie no se saca así ¿si? esto no es una noche de velada entonces realmente el pie va lo más flexiado lineal hacia adelante ah que a mí me cogió una curva y sentí que la moto se me fue yo lo que voy a dar el pie lo que hace es ayudar a hacer un barrido exactamente no con el pie tensionado algo que puede generar una fractura la idea de esto es que el pie en el momento que siente que se deslizó la moto usted puede recuperar con el pie no apoyándolo del todo sino haciéndole un barrido y con golpe de gas para que la moto se recupere ¿por qué? ¿qué pasa cuando yo saco el pie así? como les expliqué a los del otro lado la moto sí o sí va andando si yo llevo ya el pie así como la moto andando cuando ya alcanza a dar el pie ya me entregué y ya y ya y la moto ahí es donde quedó por debajo del pie usted lo ha dicho caballero que influye también mucho en la conducción entonces la posición de las manos manillar close freno entonces realmente yo sé que hay muchos que nosotros no están acostumbrados y acostumbran a hacer esto frenar con estos dedos y enclochar con estos dedos pero es que si vamos en los rodas tenemos que tener en cuenta que el manurio nos va haciendo esto entre usted más agarre tenga al manillar o manurio con la mano más control va a tener si usted lo empiezan a practicar ustedes van a controlar después de que usted arranque porque yo sé que de pronto hay unos dicen no es que el cross mío es muy duro pero después de que usted arranque como la moto no necesita tener una enclochada final para meter un cambio o sacar un cambio hay días que aprendamos a controlar con este dedo súper importante este dedo que es el de la frenada hay mucha gente que coge el manillar así y va con la moto acelerada y simplemente frena pero resulta y pasa que la moto todavía sigue acelerada y generan caídas la idea es que nosotros podamos el manillar de esta manera con este dedo que es el que vamos a frenar que vamos a tener acá mira si yo acelero este dedo se va a levantar no guarda tu dedo obviamente usted maneja de una manera yo este dedo se va a levantar cuando aceleremos pero si yo desacelero como con este dedo con el que voy a frenar si o si yo tengo que desacelerar para frenar si entonces la idea es que este dedo como les dije aprendan a controlarlo porque yo sé que hay muchos bueno aquí no está Paula Paula el día que estábamos acá allí se asustó y en vez de frenar fue que aceleró entonces para que lo tengan muy en cuenta si quien tiene alguna duda pregunta quiere opinar algo comenzar con un dedo es muy difícil se pueden ayudar siempre con los dos entonces es más básico le hacen más fuerza y más los que tienen muy tensionado de pronto el clóset, el freno entonces con eso se ayudan otra de las cosas muy importantes para la conducción ahora te Alejo por favor es que nuestro cuerpo no puede ir tensionado como les he explicado la conducción del vehículo se hace es como tal con las rodillas entonces cuando yo lleve la moto como tal así voy a soltar esto un momento yo con la cintura voy a maniobrar mi vehículo si y la idea es que obviamente el cuerpo vaya le hacen la fuerza de la moto exactamente obviamente no es en todos los casos sentado se va a tener un poco más de control de manillas no es tanto como de cintura obviamente yo sé que uno se cansa mucho en estos vehículos porque originalmente no traen un posapiés muy ancho y todo lo que tiene que ver con esto entonces es algo muy importante en las rectas todo el mundo acostumbra a pararse y a coger mucha velocidad en el tema de pistas no es que me paro y es donde voy a andar más duro ahí es donde vamos a respirar vamos a descansar yo me puedo sentar tranquilo coger una buena posición tirando un poquito hacia atrás y acelerar de esa manera me estoy oxigenando nuevamente si me paro estoy al ataque todavía y no voy a descansar en que ocasión se paran dependiendo del terreno si tiene mucho bache lo recomendable es pararse tirar el cuerpo atrás para que los baches no reciban toda la el impacto la delantera sino que ya vaya sobando la de atrás es la que va a hacer ese ejercicio de recibir todos los baches muy importante en las curvas cogen una recta cuando va a llegar a la curva es importante tirar el cuerpo hacia adelante hacerle el peso al tren delantero y tocar un poquito el freno esto les ayuda a coger una curva más cerrada que derrape un poquito la moto y muy importante freguen a tirar la moto nuevamente a primera en este caso en estas motos de que no son enduro tienen esa potencia es bueno volver antes de llegar a la pista ir bajando los cambios para cuando quieras coger la curva nuevamente ya estás en primera y vuelvas y arranques con muy buen impulso de igual manera para nadie es un secreto que esta moto en segunda es muchos lo saben entonces como la calle obviamente la idea es que vayan a primera listo entonces lo que nos decía como tal para las curvas la idea de una curva es que esto no se haga como tipo calle yo sé que muchos han visto motoyipi motovelocidad porque realmente es una de las cosas que más fuerza tiene me saca la rodilla pero realmente cuando usted va a coger una curva usted no va a hacer esto con todo y moto no porque más fácil nos vamos a caer nosotros tenemos que mantener una posición firme hacia el terreno si yo saco la moto yo lo que hago es esto y le van a hacer contrapeso a la moto si la moto me salió a este lado o sea yo la tiré a este lado el cuerpo hacia este para que la moto siempre mantenga como una posición de peso en las ruedas así sea lateral si yo hago esto mucho más fácil que me fui sea para cualquiera de los dos lados obviamente es mucho más fácil tomar un paso por curva al lado izquierdo porque siempre vamos a llamar un control del freno que sea al lado derecho porque yo sé que tengo que soltar el freno y tengo que posicionarme solo con el delantero entonces hay que traer mucho en una frenada de esas que es la ideal para coger una curva no es que yo llegue a la curva y ya frené esa no es la manera correcta la manera correcta es que si la curva está más o menos donde está esto yo aquí ya haya frenado si yo entré con un acelerador constante no a fondo porque si yo acelerado a fondo la moto me va a hacer esto aunque la moto no tenga mucha potencia en primera si si entonces yo lo que tengo que hacer cuando yo vaya a salir de la curva y esté constante la curva es una aceleración constante si sea suave o sea duro eso depende de su modo de conducción pero tú dando el paso por curva tú no puedes llegar y porque ahí mismo se cayó o pierde muy fácil el control así no se cayó porque a muchos les ha pasado de pronto que aceleran duro y la moto les hace esto listo Alejo nos va a mostrar un poquito de lo que es el paso por curva pues lo hace en la moto el que tiene obviamente más confianza bueno aquí alguien nos va a explicar cómo tomar la curva competencia eso no obviamente es en una conducción en los rodas no es una competencia más que todos que lo utilizamos porque uno necesariamente para conducir los rodas no tiene que que una competencia ahora nos vamos a ir a trochar vámonos pero obviamente usted trochando se va desde a un ritmo usted no va en una competencia lo ideal en toda motocicleta para como tal generar una buena potencia de salida es que el peso se posicione atrás porque es donde vamos a generar la tracción y la fuerza del vehículo entonces yo necesito que la llanta no me patine cuando yo arranque duro porque esto es lo que nos va a generar pérdida de potencia entonces lo que necesitamos cuando vamos a generar una salida es que todo nuestro peso se genera atrás porque la motocicleta atrás y para añadir la potencia de la rueda me siento ahí para esa vuelta pues entonces me siento yo me la posición de una arranca de competencia el escortico yo me largo yo me voy para atrás yo le voy a dar la salida y ustedes van a ver como es una salida y siempre la posición de los colos hasta ahí hasta ahí ya me caldo ¿saben por qué les digo que el peso atrás para no generar la patinada? el escortico hay que entenderlo pero yo sí que me voy a decir que no va a placer ahora vamos a mostrar el pasaport curva ¿vieron lo que le dio el pie ahí? ¿vieron? ¿vieron por qué es muy importante sacar el pie y llevarlo en una posición adelantada que cuando el vehículo vaya andando si yo pongo el mando ya que es por allá atrás entonces el pie siempre debe ir hacia adelante porque yo no tengo taches en ese caso lo que había explicado el compañero ahora va a darle un poco de aire y esa es la función que hace el pie como no tengo taches la moto se me va y si ven como logro recuperar si yo tengo los pies así lo más seguro es que la moto se va a atravesar y nos vamos a ir de... realmente todos digamos en nuestro caso en nuestro caso todos tenemos aquí no hay digamos 350 gas gas ktm muchos van a decir no pero es que él tiene moto entonces digamos él tiene una posibilidad económica yo no aquí todos tenemos la misma entonces usted mentalícese que si él es capaz yo soy capaz ¿cuál es el punto en el que usted si eso lo define a usted? ¿qué tanta dedicación usted le meta a lo que usted está haciendo? y mejorar su aparato su máquina como tal de hecho puede comprar cualquier moto sea gas gas la que sea pero los pilotos profesionales no compran la moto y vamos a correr ahí entra un proceso en donde vamos a mejorar suspensión vamos a cuadrar esto trabajo mejor con estas llantas entonces cada uno va viendo qué mejora le puede hacer a la moto dependiendo de la necesidad y este es el punto de salir a lo que hago yo es que yo genero otra yo de posición yo tomo esta posición yo quedo para generar la noche yo soy de las personas que siempre me gusta llevar más parte y que den freno a este lado obviamente yo soy muy nacional aquí se me calan muy raro yo lo que hago es decir ¡L!L! son los pocos que vienen a esta semana y que van a volver a salir acá por donde entra entra uno por acá y al salto es este desde allá usted va a tener la potencia generada para poder saltarlo hay dos baldosas y medio es muy sincero lo que pasa es que eran tamaño grande no la teníamos entonces, les voy a ser muy sincero desde que usted aquí ya la moto va volando no, es que nos vamos a hablar acá no, esa es la mentira más grande del mundo desde que usted va acá ya la moto va volando y usted va a caer allá pero le voy a ser muy sincero si va a espacio ya va a dar con todo muy fácilmente puede estar haciendo tren de arrastre entonces, les voy a ser muy sincero si se sienten en la capacidad de hacerlo hágalo si, hágalo lo que dice el compañero yo desde que salgo de esa curva ya vengo enfocado en lo que sigue no en lo que va ahí adelantico de la llanta es el obstáculo que me sigue en este caso, en ese punto más o menos de la mitad da para meterle segunda a la moto por nada del mundo van a llegar aquí y van a frenar o le van a bajar el acelerador no es que van a acelerar más no lo necesitan simplemente con el impulso que vienen de edad les da para hacer el salto una buena posición tiran el cuerpo un poquito atrás que la moto salga con esta elevación en el aire muchas veces da que siempre usted vuelve y recupera en caso de que le esté parando la moto hace esto la moto mismo se nivela bueno, si no se sienten capaces tenemos la opción que es el chicken light que se llama paso de gallina el paso más importante para hacer un salto y tener una buena posición es esta usted no puede ni desacelerar ni desacelerar ni desacelerar ¿qué pasa cuando yo acelero o desacelero en un salto? ¿si? ese es el peor error que hay si usted ya ha mentalizado voy a saltar váyase con el acelerador en la posición en que la lleva ¿qué pasa si yo acelero cuando yo voy acá? tengo más potencia si tengo más potencia como viene un resalto la moto me va a hacer esto él lo ha dicho ¿qué pasa si yo desacelero cuando voy acá? él se lo ha dicho si usted va con la decisión yo voy a saltar tome la posición y el acelerador llévelo constanto ¿todos han visto motocross? ¿todos han visto que la moto coge el salto y la moto es igual? váyase que antes más se acelera porque obviamente ya no lleva la tracción pues que tiene que nararle al piso entonces el paso más importante si usted va a saltar sáltelo arriesguese no le dé miedo pero no frene digo no acelere ni desacelere en el salto y apretar el clutch no necesita apretar el clutch tres tres pregunta ya estando en el aire uno sigue para caer sigue acelerando el parte más importante para una caída hasta los pinos el punto más importante para una caída cuando yo voy a caer es que la moto siga acelerada ¿por qué? porque la misma aceleración del motor nos va a amortiguar la caída no es lo mismo si yo caigo seco a caer con la moto de una vez de una vez la moto nos va a hacer la misma amortiguación entonces la idea es que usted saltó acá siga acelerando de una vez no le baje y créanme que ustedes así van a lograr coger muchas cosas porque yo sé que los que están aquí muchos o ya han ido o están empezando a ir a un gladiador o algo muy similar como un evento de esos ¿sí? entonces la idea es que usted va a coger el paso por el salto hágalo decidido no se niegue aquí ya a la mano de Dios pero siempre el acelerador lleve loco pero aparte de eso lo hay que darle bueno, esa es la demostración de salto muy importante este salto en primera no lo pasamos yo sé por qué lo digo porque obviamente yo y propietario de las mismas motos que todos tienen este salto en primera no lo pasamos por eso vimos una buena distancia desde allá hasta acá para que usted más o menos en esta distancia ya usted vaya obviamente usted allí tiene que salir duro usted no puede salir le diga que usted más o menos acá ya vaya en segunda ya voy a tomar una posición de ataque ya voy con el desalado en lo que voy por nada el punto no le puedo ni bajar ni acelerar como me fui me fui ya cruza o no cruza la moto alguna de la otra adiós eso es venir o va a ir ustedes entonces lo que les decía ahorita eso es lo que yo les decía ahorita esa no es nuestra moto ustedes van a decir además lidia no es cosa pero si él puede nosotros también este lo ha dicho la motivación es todo muchachos ¿sabes? ¿sabes? ¡tú mío! ¿sabes? Miren como son malas curvas Miren como son malas curvas